Reconocer la trayectoria profesional de quien fuera presidente del colegio y del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, integrante de la AIC, de la AMDAD, ser un apasionado por la profesión, un destacado contador, pero sobre todo un gran ser de calidad humana y excelente amigo, fueron motivos para honrar la memoria de Antonio Carlos Gómez Espiñeira durante el homenaje a socios vitalicios. El Colegio de Contadores Públicos de México reconoce la labor y aportación del contador Antonio Carlos Gómez Espiñeira como socio destacado, quien partió el 27 de junio de 2019 y vivirá siempre el corazón y la memoria de nuestro colegio y de la profesión contable. Un aplauso. La ceremonia contó con las participaciones especiales de familiares y colegas del contador, quienes inauguraron el muro de los socios vitalicios benefactores, un nuevo espacio para los socios ubicado en la terraza y que llevará su nombre. Con un solemne pero emotivo brindis, reconocimientos a sus socios y baile al ritmo del rock and rollo fueron parte del tributo a los socios vitalicios del colegio. El Colegio de Contadores Públicos de México